Muchachos de la calle, muchas chicas de la calle. Después de que José Carupia Bailarín, líder de la comunidad indígena en Veracatío, se acercara a la Oía, Organización Indígena de Antioquia, para manifestar su intranquilidad por el caso de Alejandrino, todo cambió. Luego de escuchar la particular historia, decidieron hacer un documental, que por fin se estrenará en el marco del Festival Internacional de Cine en Cartagena de Indias, el cual se llevará a cabo desde el miércoles 11 de marzo hasta el 16 de marzo. ¡Gracias! 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 Dónde está el parque de la gente. Bien, no tiene que poner aquí. Dime que el recorciono de vidrio porque no es más. Un poquito de llave. Cuatro años después de su muerte, el chamán Alejandrino Carupia le pide en sueños a su esposa Teresa Bailarín un nuevo entierro en su pueblo. Cuando Teresa lo destierra, encuentra su cuerpo intacto y momificado, lo cual genera mucho temor en la comunidad, por lo que pudiera pasar con un chamán que vuelve de la vida. Teresa espera una comisión de indígenas para cumplir su último deseo.